Nueva norma, no des like, si te quedas aquí te digo por qué. Piénsalo, ¿por qué das like? Me imagino que hay dos respuestas que te vienen a la cabeza. La primera, pues para demostrar afecto o saludar digitalmente a un colega o a un familiar, o para demostrar afecto a tu creador o creadora de contenido de cabecera. Segundo, y si te pones como muy sofisticado, igual es para guardar algo que te gusta, pues para verlo después, algo que no hizo nunca nadie, y lo sabes. De todas formas, en un rato veremos como de todos los interfaces que tienes, por aquí, el like es el peor de todos, para cualquiera de las dos cosas. Pero lo más importante es que aunque tú te creas que tú das al like porque quieres, en verdad lo haces porque estás programado para hacerlo. Mi nombre es Rodrigo Tramona, y la pregunta de hoy es, ¿qué tengo contra el like? La pregunta debería ser, ¿por qué estoy intentando dejar de darle al like y no lo consigo? Pero como no me cabe en el thumbnail, y además subtitularlo es larguísimo, pues he elegido otra. Aunque lo estoy subtitulando ahora mismo, igualmente, lo que debería hacer que te pienses dos veces la próxima vez que digas como, joder, sigo un tío en Instagram que parece bastante inteligente. No. No quiero ser el pesado de las palomas de Skinner, eso ya lo puedes ver aquí. Así que, hablemos de monos. Los monos de Schultz. En el año 93, Wolfgang Schultz, un señor que no tiene ni Wikipedia en inglés, hizo un experimento. Quería ver cómo se comportaba la dopamina en el cerebro usando unos cuantos monos, un par de luces y dos cajas con comida. Wolfie entrenó a los monos para que cada vez que se encendiera una de las luces que había puesto en las cajas, estos tuvieran que buscar en qué caja estaba y darle 10 veces a la palanca para conseguir la recompensa. La movida es que los monos se dieron cuenta bastante pronto, por cierto, de que Schultz les tomaba por idiotas. Y es que la comida estaba siempre en la caja de la luz que se entendía. Los monos, que ya sabemos que no son gilipollas, pues abrían la caja de comida y se lo zampaban todo. Y rápidamente volvían a darle 10 veces más a la palanca en busca de más comida. Entonces fue como Schultz descubrió algo inesperado. Cuando los monos descubrieron que la comida siempre estaba en la caja de la luz que se encendía, la dopamina dejó de dispararse con la comida. ¿Sabes cuándo lo hacía? Se ponía por las fucking nubes desde el momento en el que metían a los monos en la sala en la que se desarrollaba el experimento hasta el momento en el que se encendía la luz. Piénsalo. En cuanto la luz se encendiera, todos sabrían dónde estaba la comida. Pero había algo que no sabía ninguno. ¿Cuándo se encendería la luz? Schultz fue uno de los pioneros en descubrir algo muy interesante. Y es que la dopamina no es la molécula del placer. Es la molécula de la ilusión del placer. La dopamina es lo que hace a los monos seguir dándole a la palanca a pesar de que la recompensa les dé igual. Porque saben que cuando se acabe la comida, que aunque no se den cuenta no les importa una mierda, podrán volver a hacer lo que realmente les gusta, darle a la palanca. El like es nuestra palanca. Y nosotros somos los monos. Y aquí vuelvo a mis palomas de Skinner. El intervalo de recompensa variable hace que cuanto menos frecuente sea la recompensa, más suba la dopamina y por tanto tengas más ganas de seguir trabajando. Es decir, si tú le das 10 veces a la palanca y no hay recompensa, no vas a dejar de darle. Le vas a dar 10 veces más. Más fuerte y más rápido. Eso es lo que le pasa a tu cerebro cuando navega por aquí. Coges el teléfono esperando a ver qué encuentras. Una foto bonita, un vídeo gracioso, un meme que te hace reír. Y le das a la palanca. Unas veces tiras para abajo para refrescar el contenido. Otras golpeas dos veces la pantalla para enviarle un corazón o un thumb digital a alguien que probablemente no lo vaya a ver nunca. Y por ridículo que suene, te sientes mejor solo por ese instante. Pero como tu dopamina baja, tienes que volver a ponerla en marcha. Y para eso hay que seguir mirando. Yo hice un experimento. En mis últimos dos vídeos pedí explícitamente que por favor no le dieran al like. Uno de ellos tiene cerca de 11.000 y el otro está a punto de llegar a los 600. La razón por la que esto ocurre es porque es físicamente difícil no hacerlo. ¿Lo habéis probado? Es algo que nos sale por defecto porque llevamos más de 10 años haciendo esto como un hábito. Decimos que es para tener un gesto cariñoso con nuestros amigos. Pero la comparación social, bastante reforzada por los likes, podría ser una de las razones del crecimiento de la depresión en adolescentes y no tan adolescentes que miden su autoestima en likes. Porque por mucho que nos sintamos muy guays y que tú digas no, a mí todo me la suda, no dejamos de ser monos sociales que buscamos la aprobación de la gente que queremos y admiramos. Tú también, el que va así como con el pelo de lado y con tatuajes en la cara, lo haces para eso. ¿Sorpresa? Ese tatuaje que no se te va a quitar nunca y tú diciendo yo lo tía porque molo. No, 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 lo haces para llamar la atención. Te das cuenta a los 40, no pasa nada. Y puede que te lo hagas también a los 40 y entonces igual ya cuando te das cuenta... Enviamos likes a nuestros creadores de contenido favoritos y es cierto que les viene bien para que las marcas los contraten más para hacer más anuncios. Pero es mil veces mejor comentar, compartir o guardar el vídeo para poder consultarlo más adelante. Por ejemplo, en los comentarios de mi vídeo sobre cómo usar mejor tu teléfono móvil, un grupo de seguidores empezaron a enviar DMs y a comentarse para ayudarse a encontrar las funciones en el teléfono. En la cuenta de un colega, Trap Game estaba por ti, unos chavales contaron que se habían hecho pareja conociéndose por los comentarios en la cuenta. Algunos seguidores me escribieron like, tomándose al menos un rato para hacer un esfuerzo consciente de lo que hacían. Y esto es importante, te digo por qué. A veces, usando las redes sociales, entramos en la zona o flow state. Es un estado mental parecido al que se entra cuando haces tapping o cuando juegas a un juego que te interesa y que dominas mucho. Te abstrae de todo lo que te rodea. Cuando lo haces jugando al baloncesto, pues está guay. Pero cuando te aleja de tus amigos, tu pareja o el trabajo que tenías entre manos para mirar una pantalla, igual no tanto. Ser consciente de lo que haces cuando usas redes sociales es bueno para medir conscientemente el tiempo que pasas en ellas. Eso es mucho más fácil comentando que dando a un like compulsivamente para alimentar una plataforma con más horas de tu vida con los ojos y las manos pegados a ella. Este tipo de gestos, lo único que hacen es hacerte sentir que estás haciendo algo para seguir absorbiendo tu atención. Y esto ya lo he contado aquí y lo he contado aquí. Dicho esto, no des like aquí tampoco. Si le has dado, da igual que lo quites. Por lo menos sé consciente de que le has dado sin darte cuenta. Nadie se anuncia conmigo de momento y estoy trabajando por dejar de darle valor a los likes porque sí, no te engaño, yo sigo dando al like y me sigue importando que otros lo hagan en mis vídeos. Pero oye, work in progress, aquí estamos. One day at a time. Comenta, dime lo que piensas, guarda mis vídeos si crees que te pueden servir en el futuro y por favor, compártelo con cualquier otro nerd que sea capaz de pasarse 10 minutos viendo un vídeo en Instagram. Porque parece que somos pocos, pero yo creo que somos legión. Y si tú eres uno o una de ellos, de ellas, de ellas, mira, un besito con el índice. Y si no lo eres, un besito con este, Lili. En fin, dejo de hacer el imbécil. Mi nombre es Rodrigo Talamona. Un abrazo, muchas gracias y hasta pronto.